Carmencita Ticona, ahí te vienes haciendo ese presente Y cantamos Muchas gracias Un bonito tema también, realizado con mucho cariño de la autoría Esther Sedano Ay, muchas gracias Yo no sé por qué tanto sufres, Esther ¿Yo? Sí, hasta en la cara nos dices tantas cosas ¿Quieren escuchar? Ah, por mí Yo creo que es por él, por él ¿Por qué? Por el pelo pintado No, 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 no Y Bonitango, con mucho cariño por ti Esa temita que dice Te fallé Ah, te fallé Te fallé A estas alturas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Báilas 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 Ahí está Muchas gracias Nuestro esperado Lo quiere grabar Ahí está Hey, hey Sí, 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 sí Te fallé Me fallaste Chato No, no, no No, 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 no No llores No sufras Tengo un motivo Para alejarme No te vayas, por favor A escondidas te engañé ¿Cómo? No merezco tu padre Escúchame No, no me digas No, 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 no No llores a solas Tanto un motivo para alejarme No te vayas por favor A escondidas de la vieja ¿Qué cosa? No te eres tanto perro Quisiera encender mis ojos Y pensar que nunca pasó Que me inventó el amor Dios mío, ayúdame Quisiera encender mis ojos Y pensar que nunca pasó Es que no pasó ¿Quién inventó el amor? Dios mío, ayúdame Amor Arruinaste Destruiste el amor que yo sentía por ti Perdóname, por favor Y aunque me duele en el alma Perdóname Tengo que seguir sola Porque una traición, señores Así sea de él o de ella Una traición No se perdona Vamos a cantar Zapatitos 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 Sigue Sáltalo, saltando Hey, hey Salta que salta Sí, sí Sáltalo, saltando Hey, hey Salta que salta Díselo Bueno, me la cantamos todos No, 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 no No llores, no subes Tengo un motivo Para alejarte Lárgate Ya escondidas te cañé Eso no tiene perdón No merezco tu miedo Nunca, nunca Pero soy consciente No No, como dicen los varones Sin llorar No, 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 no No te perdono No llores No subes Tengo un motivo Para alejarte Aléjate, aléjate A escondidas te cañé Sin vergüenza No merezco tu miedo Quisiera cerrar mis ojos Y pensar que nunca Pesé Que me inventó el amor Dios mío Ayúdame Quisiera cerrar mis ojos Y pensar que nunca pasó ¿Quién inventó el amor? Dios mío Dios mío Ayúdame Tú me enseñaste a amar Entiende, no soy perfecto Entiende Por favor Dime que todo es mentira Por idiota te perdí Por cojudo te perdí Por cojudo te perdí Me lamento Una mujer luchadora Una mujer luchadora Juanca belicana trabajadora Pero yo también soy trabajadora Pero yo también soy trabajador Esa es Buda Esa es Buda, entiende Cual Buda Y canta, canta Pero al final Soy el bacán Escucha, escucha Canta, canta Dinero, mujeres y carro A mí no mierte faltar Aunque soy un chiquitito Pero yo soy el bacán Los hombres de este tiempo No saben ni respetar Engañan a las mujeres Criendo silva acá Ah No saben trabajar No paga el agua, la luz Para otra cosa, sí, ¿no? Dice Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Dale duro Ah, Will Hey, hey Sí, sí, sí Vamos chicos Ustedes mismos son Así nomás Así nomás Échale ganas Échale ganas Vamos chicos Hoy ganan los varones Hoy ganan las mujeres Barones arriba Hey, hey Barones arriba Eres tú Barones arriba Hey, hey Barones arriba ¿Cómo dicen? Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Así, 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 así Hey, hey Sí, sí, sí Esther Hey Riquito Obvio, sí Obvio, sí Vamos a ir licitando Para la mamita Carmen José Carmen Por ahí está, por ahí está Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Arriba Tacna Señores Josécito Laura Muchas gracias Ahí está Ay, ay, ay Gracias Tacna Por el cariño Y nuestros bonitos alferados Adiós Gracias Alcabar